Haití dice canal de riego ya llega a la orilla del masacre. El embajador de Haití en el país, Smith Augustin, aseguró que el canal de riego que se construye por el río Masacre no afectará a los afluentes ni a los agricultores de la zona fronteriza de Dajabón y Monte Cristi. Ante el rechazo que ha generado la iniciativa, el diplomático aclaró que el acuerdo bilateral sobre la línea fronteriza suscrito en 1929 permite a ambas naciones aprovechar el uso del afluente. Lo que se está haciendo no llega al río todavía, está en la orilla, pero mientras tanto avanza el diálogo y vamos a encontrarle una solución pacífica y diplomática, dijo el funcionario tras hablar luego de presidir el acto por el día de la bandera haitiana. Adelantó que en los próximos días se realizará un encuentro con el objetivo de llegar a un acuerdo y que se defina cómo ambas naciones utilizarían los recursos hídricos. Ya se reunió la comisión mixta bilateral del lado haitiano, y estoy seguro que también se hizo de este lado con los técnicos para hacer propuestas a los gobiernos, dijo Augustin. Sobre la verja perimetral, el diplomático entiende que es una decisión soberana de República Dominicana y que si su nación tiene que colaborar lo hará sin ninguna objeción. Se mostró consciente de que todos los pueblos pasan por momentos de gran división e incertidumbre, poniendo como ejemplo las relaciones entre Haití y el país, las que dijo se encuentran en su mejor momento de comprensión y cooperación, pero dijo que se debe seguir trabajando. Hoy, con motivo del Día de la Universidad, en particular me honra expresar nuestra alegría y gratitud a las autoridades dominicanas que han acordado otorgar a nuestros estudiantes haitianos de sus universidades una visa especial que les permitirá regularizar su estatus migratorio en el país. Estamos muy agradecidos, indicó el diplomático.